El 2 de noviembre, nuestra iglesia conmemora a todos los fieles difuntos. Nuestra iglesia se divide en tres grupos de la siguiente forma. La iglesia triunfante, que son los que ya se han salvado y están en el cielo. La iglesia militante somos los que estamos en la tierra, luchando por hacer el bien y evitar el mal. Y la iglesia sufriente, que son los que están en el purgatorio purificándose de sus pecados, de las manchas que afean su alma. A ellos recordamos el día de hoy. La tradición de rezar por los muertos se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, en donde ya se honraba su recuerdo y se ofrecían oraciones y sacrificios por ellos. Cuando una persona muere, ya no es capaz de hacer nada para ganar el cielo. Sin embargo, los vivos sí podemos ofrecer nuestras obras para que el difunto alcance la salvación. Con las buenas obras y la oración, se puede ayudar a los seres queridos a conseguir el perdón y la purificación de sus pecados para poder participar de la gloria de Dios. A estas oraciones se les llama sufragios. El mejor sufragio es ofrecer la santa misa por los difuntos. La iglesia recomienda la oración en favor de los difuntos y también las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia para ayudarlos a hacer más corto el periodo de purificación y puedan llegar a ver a Dios. Nuestra oración por los muertos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión a nuestro favor. Los que ya están en el cielo, interceden por los que están en la tierra para que tengan la gracia de ser fieles a Dios y alcanzar la vida eterna. El profeta Jeremías en el Antiguo Testamento dice, En paz morirás. Y como se quemaron perfumes por tus padres, los reyes antepasados que te precedieron, así los quemarán por ti. En el libro segundo de los Macabeos leemos, Mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Y siguiendo esta tradición, en los primeros días de la cristiandad, se escribían los nombres de los hermanos que habían partido en un conjunto formado por dos tablas plegadas con forma de libro llamado díptica. Ahí la iglesia primitiva acostumbraba a anotar en dos listas los nombres de los vivos y los muertos por quienes se había de orar. San Gregorio Magno afirmaba, Si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, ofrecemos misas, oraciones y limosnas por su eterno descanso. ¿Vamos a rezar más por los difuntos? ¿Vamos a ofrecer por ellos misas, comuniones, ayudas a los pobres y otras buenas obras? Los muertos nunca jamás vienen a espantar a nadie, pero sí rezan y obtienen favores a favor de los que rezan por ellos. Dios de misericordia y amor, ponemos en tus manos amorosas a todos nuestros hermanos, que has llamado de esta vida a tu presencia. En esta vida les demostraste tu gran amor, y ahora que ya están libres de toda preocupación, concédeles pasar con seguridad a las puertas de la muerte y gozar de la luz y la paz eterna. Habiendo terminado su vida terrena, recíbelos en el paraíso, en donde ya no habrá tristeza ni dolor, sino únicamente felicidad y alegría con Jesús tu Hijo y con el Espíritu Santo para siempre. Amén.